Ejercicios, entonces, bueno, aquí a simple vista, pues tenemos, parece que es una función denominada 2 y tenemos el parámetro x y el parámetro y que todavía no sabemos qué son. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer para saber qué son los parámetros dentro de una función? Pues lo que nos vamos a hacer es ver el resultado de nuestra función, cómo está escrito. Entonces, si nos fijamos aquí, dentro de los paréntesis tenemos x espacio y espacio y. Cuando tenemos x espacio algo, siempre va a ser la llamada una función. Entonces, aquí no tenemos ninguna coma, pues podemos pensar que x es una función que recibe dos argumentos. Recibe dos argumentos y en este caso le pasamos dos veces el mismo argumento que es y. Y, entonces, toda esta expresión va a tener una salida que se lleva a la entrada de la llamada x, salida de esta función y. Bien, entonces, ¿qué conclusión sacamos de esto? Que esta salida, la salida de la función x debe ser del mismo tipo que la entrada de x. Es decir, la función x es, si nos fijamos, una función que recibe dos argumentos y como salida debe dar una salida del tipo también de la entrada. Del primer argumento de la entrada. Bien, entonces, el primer argumento y el segundo son del mismo tipo porque como vemos aquí, y aparece dos veces. Entonces, y como es un valor y lo ponemos dos veces, pues evidentemente los dos argumentos que recibe x son del mismo tipo. Por otra parte, la salida de x es una salida que se corresponde también con la entrada. Luego, x recibe dos valores del mismo tipo y da una salida igual al mismo tipo de la entrada. Eso es lo que sacamos de esta expresión. Además, x es una función, como ya hemos visto, sí, fue en el vídeo anterior porque el delif fue todavía anterior. x es una función de orden inferior porque x es una función que se la pasamos a la función dos, que es una función de orden superior. Entonces, lo que hacemos aquí es utilizar x dentro de la función dos. Y, como ya he dicho, x es una función. Y es un parámetro. Bien, entonces, claro, yo he dicho que son de un tipo, pero jamás he dicho que son enteros, strings, listas, tuplas, registros, referencias, que también hay un camel, o lo que sea. No he dicho nada, entonces, deberemos utilizar genericidad o parámetros genéricos. Bien, entonces, ¿cuál va a ser el tipo de esta función? Pues lo vamos a escribir ahora a continuación tranquilamente, despacio. Entonces, val2 es una función que recibe como primer parámetro la x, que es una función. Una función que, ¿qué? Que recibe dos is. Entonces, coge dos is y nos devuelve como salida también la entrada. Luego nos devuelve el mismo tipo que la entrada. Porque, claro, al evaluar esa expresión, ese resultado va a entrar a la función x como primer argumento en esta llamada. Luego, la salida debe ser igual a la entrada. Entonces, tenemos un, para la función x, entra un alfa, entran dos alfas, evidentemente, y como salida, pues también tenemos un alfa. Y esta es la función x. Y luego, ¿y de qué tipo es? Pues es alfa, porque aquí hemos dicho que y entran dos alfas, estos dos is. Bien, pues entonces, esto es x, ahora entra a la función 2, entra este y, que es un alfa, ya hemos visto. Y como salida, pues es la evaluación de todo esto. Pero como hemos dicho, la salida de x es igual a la entrada, luego también es un alfa, simplemente. Bien, si no ha quedado esto muy claro, os recomiendo que o bien publiquéis un comentario, un mensaje privado de YouTube, o lo que deseéis. Pero es muy importante entenderlo, porque luego cuando regresemos funciones a lo mejor un poco más complicadas y tal, pues, aunque no tenga mucho que ver con esto, si esto lo tenemos claro, luego vamos a ver otras cosas, quizás un poco más complicadas, pero las vamos a ver de manera más sencilla. Bien, entonces, voy a copiar esto y vamos a ver si me he equivocado o no. Pues parece que no. Bien, tenemos, como he dicho, una función denominada 2, que coge un x, que es una función que coge dos argumentos, en este caso y, como veis aquí, al ser el mismo valor, evidentemente son del mismo tipo. ¿Qué tipo? No lo sabemos, entonces lo llamamos alfa. Entonces tiene estos dos argumentos y luego se evalúa x. ¿La función x podría resultar en un tipo beta? Pues no, porque luego de aplicar este resultado se va a meter como entrada otra vez a x. Luego, necesariamente, como x toma dos alfas, necesariamente el resultado de llamar a la función x va a resultar en un alfa, porque luego, evidentemente, como he dicho, se aplica sobre x otra vez. Bien, esto es sobre x, entonces, ahora, segundo parámetro de la función 2. Pues es un alfa, porque sí, que ya hemos estado hablando en todo momento, que y lo referenciábamos como alfa. Y, por último, ¿cuál es la salida de toda esta expresión? Como la salida de otra expresión es aplicar la función x, y hemos dicho que la salida de x es un alfa, pues evidentemente la salida de toda la función 2 es un alfa. Bien, espero que os haya entendido, si no, ya sabéis comentarios o lo que deseéis. Bien, entonces, ya hemos visto esta función y ahora vamos a ver esta expresión. 2, la función más, y luego el argumento 2. Y luego 2, este argumento, que es la función de multiplicar el sobre enteros, y este argumento 2. Entonces, vamos a ver qué hace esto. Entonces, si escribimos esto, lo que estamos haciendo es, llamamos la función 2. x, que es la función que hemos visto en todo momento, recibiría dos alfas. ¿Qué es lo que recibe la función más? Pues dos enteros. Perfecto, lo tenemos clavado. Aquí un entero y otro entero. Vale, entonces, el otro argumento que le pasamos a la función 2 es y, que es evidentemente el número 2. Bien, entonces, siguiendo esta expresión, pues lo que haremos será x de y de y. x es la función más. Luego aquí, lo que estamos haciendo, vamos a escribirlo aquí abajo para que se vea. Entonces, el resultado de toda esta expresión va a ser lo siguiente. Primero voy a hallar esto y luego lo que viene por fuera. Entonces, vamos a ponerlo aquí. Entonces, x es la función que le pasamos a la función 2, que es la función de suma sobre enteros. Entonces, aquí lo que tenemos es una función más, que toma dos argumentos. Y, perdón, y, e, y. Y, en este caso, es 2 porque es el segundo argumento con el que llamamos la función 2. Luego 2 y 2. Entonces, ¿qué resultado es esto? Es la suma de 2 más 2. Luego, este resultado es 4. 4, bien. Este, entonces, se convierte en 4. Pero luego hay que aplicar x nuevo sobre 4 y 2. Luego x es la función más. Luego sería la función más sobre 4 y también sobre y, que era 2, el argumento que entraba. Entonces, 4 más 2 es igual a 6. Bien. Y lo mismo ocurre con esta expresión, pero utilizando la multiplicación. Luego, con la multiplicación, pues sería lo mismo. Sería 2 por 2 es 4 y 4 por 2 es 8. Luego tenemos el par 6,8. Luego sería un int por int igual a 6,8. Vamos a colocarlo bien, 6,8. Y vamos a ver la expresión. Creo que sí, he colocado la función. Entonces, si aplico esto, como veis, es el par 6,8. Es decir, que, como veis, pasamos funciones a funciones. Si realizamos y aplicamos valores, muy sencillo y creamos contenido un poco complejo en otros lenguajes con un código muy corto. Bien. Lo más importante casi de todo el vídeo, bueno, no lo más importante, pero una parte importante es entender esta función. Poquito a poco se van sacando las cosas y se va entendiendo cómo funciona. Y como veis es muy versátil. Aquí estamos trabajando con almas. Entonces, esta función puede recibir enteros, puede recibir strings, lo que nos dé la real gana. Bien. Función anónima. ¿Verdad? Porque aquí tenemos esta definición que ya hemos visto en el primer vídeo sobre funciones. Cómo definir funciones con varios argumentos de manera anónima. Entonces, ¿qué hacíamos? Pues, función primer argumento, función ni, o sea, segundo argumento, función tercer argumento. Así hasta los que deseamos. Entonces, esto es una función anónima. Es decir, no tiene nombre y tiene argumento x, argumento y y argumento z. ¿Qué tipo son x, y, y, z? Pues, bueno, aquí tenemos la expresión de resultado de la función. Entonces, ¿qué podemos decir de esta expresión? Pues, que siempre aquí tenemos un nombre y luego un espacio, un valor, un espacio, un valor. Es decir, que esto es el nombre de una función, esto es el primer argumento y esto es el segundo argumento. Es decir, que el resultado de esta expresión es llamar a una función. En este caso es la función z. Z que recibe, eh, recibe dos argumentos. Y, y también x. ¿De qué tipo son estos valores? Pues, realmente no lo sabemos. No podemos decir que, eh, evidentemente ya no son tipos concretos, pero si estamos, eh, generalizando no podemos decir que y y x son del mismo tipo, dado que son valores, pueden ser valores diferentes. No tienen por qué ser escritamente diferentes, pero pueden serlo. Luego, la función z recibe, eh, un alfa y un beta. Y como salida de la función z, pues, eh, tampoco sabemos. Luego, eh, tendrá como salida un gamma. No sabemos qué resultado nos va a dar esta función. Bien, entonces, esa función anónima, ¿cómo la expresaría el top level de OCaml? Pues, de la siguiente manera. Como es una función anónima, pues, con un guión. Entonces tiene entrada x, entrada y y, eh, entrada z. Entonces tendríamos un, eh, un alfa que sería el x, un beta que sería el y. Y, eh, recibe también la función z que, eh, coge un alfa y un beta y nos devuelve un gamma. Y, bueno, evidentemente aquí me falta una flecha. Y como resultado de toda esta expresión es, evidentemente, eh, es, evidentemente, el resultado de, eh, de evaluar, de evaluar z. Es decir, con los argumentos y y x, pues, el resultado, evidentemente, es el que tenemos en pantalla. Entonces vamos a evaluar esto y a ver si nos hemos equivocado. Entonces esta función recibe un alfa que es y. Bueno, en este caso, claro, aquí yo lo que he hecho seguramente, claro, aquí lo he intercambiado. Claro, aquí recibe un alfa y un beta. Pero claro, luego, eh, al, al aplicar la función, aquí el resultado, eh, los aplica de manera inversa. Es decir, yo aquí recibo, eh, un x y un y. Pero luego, eh, al, al evaluar la, la función, pues, toma primero el beta y luego el alfa. Luego aquí sería beta por alfa. O sea, beta, primero el argumento beta y luego el alfa. Vamos a verlo. Claro, aquí beta y alfa. Entonces, si nos fijamos aquí, cogemos x es un alfa, y es un beta, y z es una función que toma y x. Claro, por aquí recibimos primero x, luego y. Pero luego aquí aplicamos primero y, luego x, luego es un beta en alfa. Y finalmente, como he dicho, pues, eh, obtenemos un gamma. Es decir, cogemos x, cogemos y, cogemos la función z, que coge dos argumentos. En este caso, primero y, que sería beta, luego x, que sería alfa. Nos devuelve esa función, eh, un gamma. Y esos serían los parámetros de, de la función. Y luego, como resultado de toda la función es aplicar z, que como habíamos dicho, es un gamma y este valor que tenemos aquí. Bien, pues, eh, esto ha sido todo por este vídeo. Y si no os ha quedado algo claro, podéis preguntarlo, o si tenéis alguna duda, con algún ejercicio que hayáis buscado por internet, o lo tengáis vosotros, pues, os contestaré sin ningún problema. Y, eh, posiblemente, no lo tengo claro, pero, posiblemente, en el siguiente vídeo, pues, ya veamos pattern matching, porque, eh, vamos a, ya, a empezar a trabajar con funciones, más, evidentemente, más grandes que las que tenemos aquí. Y, eh, eh, bueno, eh, nada más. Si os ha gustado el vídeo, dadle a like, agregad a favoritos, y, eh, suscribíos a nuestro canal para continuar viendo vídeos de informática. Eso es todo, y hasta la próxima.